El expresidente Iván Duque habló en el programa Desde Adentro de NTN24. En diálogo con Andrea Bernal, tocó varios temas claves sobre la coyuntura que pasa al país. Las marchas del fin de semana pasado, presidente Duque, ¿qué le inspiran, qué le dicen del país? Primero, yo creo que es una expresión masiva, pacífica y totalmente cimentada en la defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones. Esto sí es realmente un estallido democrático y, como lo digo, sin violencia, sin vandalismo, sin agresiones. Y la ciudadanía está preocupada por esas amenazas que hoy se ven de querer imponer una constituyente sin cumplir los procedimientos contemplados en la Constitución. O sea, que la amenaza es real. Total. Claro que es real. Claro que es real. Porque, primero, vemos un presidente que está empecinado en dividir al país, empecinado en hablar electoralmente. Por eso, él dice en repetidas ocasiones, este proyecto se tiene que reelegir sin haber siquiera cumplido dos años. Y vemos también el deseo de llevar una asamblea constituyente sin cumplir ninguno de los procedimientos constitucionales. Entonces, esta historia ya la hemos visto en otros lugares de América Latina. Y la ciudadanía salió a las calles a decir, no, las instituciones se respetan, la democracia se respeta y nuestra Constitución se respeta. ¿Y usted cree que el presidente Petro escucha a la calle? ¿Escuchó a la calle de ayer? ¿O la va a escuchar? Pues, yo creo que él no es una persona que escuche. Pues, de hecho, lo que pareciera es que a él le gusta estar rodeado de aduladores. Y por eso él es un megalómano. Por eso él es capaz de decretar días cívicos el día de su cumpleaños y cosas por el estilo. Que solamente las hemos visto en los megalómanos. No se veía algo así desde hace muchos años en las dictaduras oprobiosas de lugares del Caribe. ¿Qué está pasando con el tema de la salud en Colombia? Es que es un método, es un método que, de pronto lo voy a decir de una forma, tal vez un poco brusca, pero es un método guerrillero de enfrentar a los sectores estratégicos. Y usted me dirá, ¿por qué utilizo esa frase? Porque es como si estuvieran secuestrando los sectores. ¿Qué se espera ese 28 de julio en esas elecciones? Yo no tengo expectativas, la verdad. Y no lo digo en señal despectiva, ni me ha faltado. Ni siquiera con el nuevo candidato con el que se ponen de acuerdo para la unidad. Hay cosas positivas. Que la resistencia democrática se haya unido. Pero seamos claros, el hecho de haber cercenado a María Corina Machado, de sus derechos democráticos, de representar genuinamente la resistencia democrática, para mí ya es suficiente para decir que eso es una elección fraudulenta. Gracias. Gracias.